Bueno, con algunas novedades que tienen que ver con aclaraciones por parte del Gobierno Nacional, porque en estas últimas horas, vos sabés que publicó en el boletín oficial ya una serie de detalles, porque hay muchas dudas, Nacho, si sos contacto estrecho, cuándo tengo que volver al trabajo, si fui un caso positivo de coronavirus, si tengo que hacerme un test, tengo que presentar el alta negativo o el test negativo para poder reincorporarme en mi trabajo. Bueno, se presentaron estas recomendaciones para aclarar de alguna manera a través de esta serie de artículos en el boletín oficial. Nosotros acá lo estamos viendo, este es el comunicado, la resolución 27 barra 2022, donde, bueno, justifican y además detallan qué es lo que hay que hacer en caso de si uno es un caso confirmado, sin internación, que básicamente es, no hay que presentar o no es necesario hacerse un test negativo, o presentar el alta para poder reincorporarse al trabajo y todo va a variar de acuerdo al esquema de vacunación que uno tiene. Ahora, vamos bien a cada caso. Mirá, si sos contacto estrecho con refuerzo de la vacuna, no tenés que aislarte y no tenés que testearte. Yo estoy en este tramo, yo el día sábado próximo pasado me apliqué el booster... Sábado próximo pasado. Está muy bien, sí. Pero chicos, está perfecto el sábado próximo pasado. El sábado próximo pasado me apliqué el booster de refuerzo. Perfecto. Ergo, si yo tuviera contacto estrecho con alguien con un COVID positivo... No, momento, porque ahí tenés que tener 14 días del momento de la aplicación de refuerzo. Ok, entonces todavía... Todavía te faltan algunos días. Me faltan algunos días. Sí. Bien, pero... Pero próximamente, pasado, próximo pasado, vas a entrar dentro de esta categoría. Entonces, tengo un contacto estrecho, no tengo síntomas, ergo, no debo aislarme, ni tampoco testearme. No, tenés que seguir trabajando. Perfecto. Bien, a ver, tenemos otra de las recomendaciones... Seguir trabajando o seguir mi vida normal. Seguir tu vida normal. Con maravijo, con distanciamiento. Pero esto estaba... Bueno, vamos a... Con relación al trabajo. Claro, porque la verdad que hay muchos problemas, hay ausentismo en distintas áreas, en distintos sectores y por eso también un poco esta aclaración por parte del Gobierno Nacional. Contactos estrechos. Con esquema primario de la vacuna, personas que tuvieron COVID-19 en los últimos 90 días. Esto porque reemplaza una suerte los anticuerpos naturales cuando uno tuvo la infección. No van a tener que aislarse y van a tener que testearse entre el tercer y quinto día pero vuelven o continúan con su vida y vuelven también, se reincorporan al trabajo. Cuando decimos esquema primario de la vacuna, ¿estamos hablando del esquema completo o de una sola dosis? No, acá estamos hablando de dos dosis. El esquema, claro. Si no, se llama esquema incompleto. Ok, perfecto. Por lo menos por ahora se está considerando esquema completo y se aclara cuando es la dosis de refuerzo y cuando es un esquema incompleto es que estamos hablando de que tiene al menos la primera de las dosis. Genial. Hasta ahí tenemos, o hay una placa más. Hasta ahí. No deberán aislarse y deberán testearse entre el tercer y quinto día. Sí. O sea, el cuarto. Obviamente la recomendación siempre es maximizar todas las medidas de precaución. Se recomienda obviamente más allá de que uno hace su vida con normalidad, que no tiene que aislarse y que puede incorporarse al trabajo, por lo menos no ausentarse. Claro, la recomendación es mantener la distancia, usar siempre el tapabocas y tratar de respetar todo lo que venimos mencionando, no participar de eventos masivos. Esos cuidados hay que mantenerlos. Perdón, Bren, que estas recomendaciones seguramente serán para la administración pública, pero que también es como decir a los privados, porque esto más que nada es para la pyme. Es una guía, es una pauta. Claro, es una guía, porque hay mucha pyme también, perdón, no es que hay mucha pyme. Hay gente que soy contacto estrecho. Claro, ¿qué hago? Y no voy a trabajar. Entonces, un empleado, un tipo que da tres laburos, cuatro laburos, dos le dicen soy contacto estrecho y uno dice, bueno, mirá, no te puedo decir no, vení igual. No, bueno, no te lo puede decir a menos que ya haya un aval o por lo menos una recomendación. Claro, con este aval. Y la letra acá, Nacho, siempre después de estas recomendaciones que están en el boletín oficial, lo que dice es siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de la jurisdicción, porque esto es algo general, se publica en el boletín oficial, el gobierno oficial, el gobierno nacional, perdón, pero cada provincia lo toma o adhiere estos cambios en el protocolo, sobre todo de los contactos estrechos, de una u otra manera. Acá en la ciudad de Buenos Aires, lo habíamos escuchado la semana pasada, a Felipe Miguel, también el ministro de Salud, Fernán Quiroz, que dijo que se iba a, que adhería, obviamente, a estas recomendaciones, pero que lo hacía progresivamente, que iban a estar evaluando. Hay otras provincias que directamente no aclararon, que manifestaron que adhieren a estos cambios en el protocolo. ¿Te acuerdas que había sido después de la reunión del Consejo Federal de Salud, de COFESA, la reunión de los 24 ministros de salud de toda la Argentina, que habían realizado esta recomendación en principio? Bueno, un poquito para aclarar, para unificar lo que se publicó en el boletín oficial, es un poquito más extenso, acá lo resumimos en estas placas, como para tener un parámetro, una guía de qué hay que hacer, pero es tal cual lo estás diciendo, porque hay muchísimos sectores que tienen un alto nivel de ausentismo, lo venimos hablando, ¿no? Sí, claro. Desde hace unos días, comercios que no pueden abrir, fábricas que no pueden trabajar, entonces también muchas veces llaman los empleados, los trabajadores, a los patrones, ¿qué hago? ¿Soy contacto vía tal hace, no, hace 8 días? Bueno, acá ya tenemos una guía, una pauta bastante clara para ver, para resolver esas situaciones. En el caso en el que llamen al patrón para consultarlo, cuando no es directamente, hola, no voy porque soy contacto estrecho. Claro. O sea, dicen, no voy, me tomo 5 días. Y a ver, es un, a ver, una cosa... Que también pasa, ¿eh? Sí. No es que, ay, ay, no, mirá el gorila lo que dice, no pasa. No, 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 ya por eso, ya no es una decisión de cada empresa, de cada pyme, ya es una decisión, o por lo menos es una recomendación, de el gobierno nacional, pero que va a tener que aplicarse según la decisión de cada jurisdicción. Así que ahí ya habrá que ver en cada caso. Otro de los temas, Nacho, tiene que ver con...